Miren cómo estamos bien, aquí San Juan al aparato ¡Oídos! Pero a ver, yo, chavales, hay una cosa que no entiendo Si somos cuatro, ¿cómo puede ser que haga yo seis subidas y vosotros ninguna? Es más divertido estar aquí viéndote a ti También hay otra cosa que no acabo de entender Si ya ha llegado la civilización y pasamos de el tío andando al hombre a caballo, al hombre en carruaje y al hombre en coche ¿Qué cojones hago yo en bici? Pudiendo ir aquí cómodo con vosotros ¿No? Joder, macho Ya, ya, ¿qué estáis viendo? ¿Un DVDs? ¿O qué? Los mejores puertos del Tour de... No, sufriendo un poco Bueno Ah, sí, sí, vale, guardarlas bien, ¿eh? Como muerdas te pego una hostia que te saltan los dientes Bueno, chavales, ya ha empezado En el bresc, en el challenge, en el ghetto, en el right now El tema está que sí, sí, que jiji, jaja Que va a tocar sufrir Pero yo suspido solo una cosa A ver si entráis en www.asden.es Barra colabora Bueno, la dejamos por aquí impresionada Coño, hostia, Nacho lo necesita Mucho más que el San Juan Mucho más que mucho de vosotros Mucho más que todo el mundo Entonces cualquier donación va a ser buena En el vídeo de hace un par de días Hay un vídeo que se titula ahí Si le salvamos la vida Donde contamos su historia Link aquí abajo Hicimos un doku que se llama Todo por Nacho Link aquí abajo Coño, hostia, que Estos sacrificios de hacer Everestings Que a priori no tienen mucho sentido Al menos merezcan Para que podamos ayudar a alguien Si no, todo esto del reto De, ah, venga, va, dale Por ahí va a San Juan Menuda mierda y no va a servir a nada Venga señores Aquí yo creo que llevamos ya Más de la mitad de la primera subida Y iremos informando De cómo va la cosa Más o menos acabando la primera subida Todavía quedan sonrisas Pero pocas piernas ya Esto es porque Bueno, estos meses de pre-temporada Ya sabéis que por viajes y trabajo Se ha entrenado menos de lo que se podía Pero bueno, esto no es excusa Ya lo sabía, así que venga Palante, os cuento un poco Cómo irá esto del Everesting Challenge Mira, básicamente Hoy vamos a subir Hoy jueves Vamos a subir hasta que acabe La tercera ascensión Si lo consigo Esto ya será por la tarde Dejaremos el vídeo subido Y entonces mañana viernes Si por la noche, madrugada Lo he conseguido El viernes por la mañana Subiremos el otro vídeo Aparte de esto El sábado va a haber El típico vídeo de valoración Si ha ido bien Porque ha ido bien Y si ha ido mal Porque ha ido mal Que aquí Las cosas a veces salen Y a veces no Pero siempre damos la cara Y nunca nos escondemos Y el lunes Creo que va a ser el lunes Va a haber un pedazo De vídeo resumen De todo esto Contando qué es el Everesting Por qué lo hacemos Y cómo ha ido la cosa Así que ya lo sabéis Vídeo hoy Viernes Sábado O domingo No me acuerdo Y lunes Y lunes Mira chaval Si decíamos que iba a ser buen tiempo Y que no tendríamos frío 10 de la mañana Y aquí nos encontramos No me dirás tú Que estas vistas de aquí No valen todo el dolor Y todas las lágrimas del mundo Chavalote Mira, mira, mira Mira, ya estamos llegando Ahí arriba tenemos la antena Yo creo que me quedan Pues unos 500 metros Para coronar por primera vez Este turó de loma de 6 Para llegar al Everesting Challenge Venga, no te quemes San Juan Que si no te vas a dejar aquí las piernas Y todavía quedan muchas horas Y por lo que veo Por las nubes O lluvia O nieve Que va a tocar aguantar Así que venga, vamos Pero señores Ya tenemos una de 6 Ahí está el refugio Ahí están las antenas Y mira, aquí El mundo a nuestros pies Aquí hace mucho frío Y hace mucho viento Ahora toca bajar abrigándose Y ya tendremos la primera de 6 hecha Y a por 5 más Jeje, venga, vamos Hombre, segunda subidita Esto se está empezando a poner interesante Y jodidito Básicamente por un tema No solo por las piernas Sino porque Abajo mucho sol Y arriba 12 grados de diferencia Hay nieve Caen algunos copitos de nieve también Mucho viento Mucho frío Entonces Será difícil medir una cosa y la otra Pero bueno Como aquí se trata de ser optimista Porque si no te quedas en casa Y a tomar por la bicicleta Lo que vamos a hacer es La primera subida Es la típica subida Que ha salido relativamente fácil Vienes encigalao Con ganas Venga, vamos para allá Las piernas no queman No eres consciente De lo que te viene por delante Y cuánto rato estarás aquí Pero en la segunda Ya empiezas a verle las orejas al lobo Porque te queman las piernas Y ya sabes Todo lo que hay que hacer Y todavía no has llegado a la tercera Que ya será la mitad Así que Tanto en el vídeo de hoy Como en el de mañana Os voy a explicar Cómo estoy afrontando cada subida Para intentar que no se me vaya la olla Entonces Esta segunda subida Vamos a estar Estas dos horas Que estemos subiendo Cantando canciones Que me molan Y así Distraigo un poco la cabeza Eso sí Canciones optimistas Y de zapatillas Y de zapatillas Y de getten El de zapatillas El de zapatillas El plan es de marcar El de zapatillas El de zapatillas No se me la quede De las necesidades We have the weights We have the measures ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no, pelayo! Pelayo al volante, peligro constante. ¿Qué, Carlos, cómo vas? ¡Perfecto! Lo que una cosita, la próxima vez... A ver si nos podéis dejar una furgoneta un poquito más grande para que podamos meter al San Juan y su bici porque el pobre ahora se está pegando una pechada de seis subidas hasta arriba del Turo de Aloma cuando lo podríamos haber llevado aquí dentro. Bueno, vamos a por la tercera subida aquí. Nada de lamentaciones. Mira, mira. Tengo a dos Fukerts por aquí atrás. ¡Fukerts! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, chavales? ¿Me estáis viendo el culo? Sí, espérate. Ellos vienen por detrás porque me quieren ver el culo partenueces que es... No es un mito, eh. Tengo un culo muy bonito, muy duro y muy sufrido. Oye, mira, a ver. La táctica de esta tercera subida es fácil, es. Rubén trabaja conmigo, ya lo sabéis. Con lo cual llevamos dos horas hablando de trabajo. Le digo, Rubén, ven pa' aquí. Nos ponemos a hablar de trabajo y así como mínimo... Ya, me olvido de la subida y tal. Y con Pep pues le pido consejo amoroso. Como Pep siempre es un tío centrado y tal, no sé qué. Le digo, Pep, lleva mi vida por el buen camino. Entonces... Que cuando necesites el te toco en el culo, yo te lo toco. Pero con la mano, eh. Con la mano. Sí, porque antes he notado que me tocaban en el culo y los dos llevaban la mano en el manillar. Y digo, uy, a ver con qué habrá sido. Pero bueno. ¿Tú qué? ¿Me veis bien o no? Me vemos fantástico. Me vemos. Hostia, pues el día que me veáis mal... Te lleves tanto. Sí, sí, a ver si me voy pa' abajo. Ya se me tiene el plato, cabrón. Me has cobrado. Bueno, va, venga, vamos pa' arriba. A ver si acabamos esta tercera subida. Dejaremos el vídeo por aquí. Y mañana más y mejor. Y ya os sentiremos a di. Instagram.com barra Valentín San Juan. Ahí vamos subiendo en los stories. Y en Twitter y en Facebook también. Venga, familia. Gracias aquí por aguantarme. ¡Ya, vamos!